Este año se han vuelto a poner en manos de quienes hicieron posible los premiados trajes sarracenos de 2015 y 2016. Los responsables de idear el traje han sido tres miembros de la escuadra, Leo, Vicen y Pascual. El diseñador, José Joaquín Mora, y quien lo ha hecho realidad, ha sido el bazar de la fiesta, bajo la supervisión de Agustín Amorós, gran artesano y alma mater de esta empresa. El tono predominante del traje, como pueden comprobar, es el negro con un toque de naranja y pelo blanco combinado con metales en oro y ocre. El traje está inspirado en la historia y en la ficción. Se han basado en distintas clases de guerreros como samuráis, mongoles, caballeros, canuri y mamelucos. Según nos dicen desde la escuadra de sarracenos, el modo de vida de los mamelucos se denominaba Gasi y se basaba en el saqueo. Ellos cubrían sus rostros con pañuelos para no ser reconocidos. La escuadra, por este motivo, ha cubierto parte del rostro con un espectacular pañuelo metálico. La cola de pelo que sale del turbante y que cuelga sobre la espalda y también el pelo que cubre el pecho es originario de los mongoles. El frontal del turbante está inspirado en tribus samuráis denominadas tamasi, así como las botas altas con empeine de metal con las que desfilan este año. El corte del cinturón y la pierna de malla metálica era típico de los caballeros canuri. Los bordados que aparecen en el faldón de la parte delantera, así como en la capa, los lucían los sultanes más ricos y poderosos de las zonas de Egipto y de Siria. Van acompañados por la Sociedad Protectora Musical de Antella, uniformados con unas chilabas personalizadas de la escuadra e interpretan las marchas moras a los judíos, que es la primera vez que suena por las calles de Villena, y Paco el Choyat, con la que ya han desfilado en los últimos años. Ahí están los sarracenos. Esto es una banda de música auténtica, ¿eh? Bueno, esta es una banda muy premiada también en Villena. La banda de Antella, que el año pasado consiguió el primer premio también, va con nosotros de refuerzo con la escuadra de sarracenos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!